Concentración vecinal descafeinada en el pueblo en contra de los robos. La mañana de un día laboral no es el mejor momento para convocar un acto como este, dicen muchos. Pero los que han secundado este jueves la convocatoria han manifestado el sentir general. Yo no puedo estar tranquila. Mi hija me tiene que ir a la playa porque ya le dan miedo a estar en mi casa. Tiene una psicosis ahora mismo las niñas que no pueden estar en mi casa sola. Porque yo qué sé si van a entrar otra vez o si ya sabe cómo es mi casa. Han estado en mi habitación, ha tenteado toda mi casa. Aquí no hay trabajo para tanta gente. Y viene y se queda aquí y se come y bebe y de dónde viene. O de lo que pueda rebañar. La mayoría apoya las medidas activadas por el alcalde, pero denuncian que han llegado tarde mientras comentan los robos sufridos en sus propios hogares. Antes, una vecina, vieron tres señores en lo alto de mi tejado, andando de un tejado al otro para acá para allá. Lo visto venía por el orillo de mi mujer, pero no pudieron. Lo cogió la Guardia Civil y los municipales, a dos de ellos. Tres días antes lo cogió la policía robando dentro de una casa. O sea, allanamiento de morada y robo y encima a los tres días en la calle y estaba en el tejado de este hombre para robarle. Estaba en la playa de vacaciones y cuando llegué a mi casa por la mañana me encontré todo desarmado, toda la casa media destrozada. Habían llevado casi todo el oro de mis hijas de la comunión, de mi suegra, el ordenador, todo, casi todo. Vamos con un robo bueno. Dinero, que también tenía allí algo de dinero. Isabel detuvo al presunto ladrón cuando lo vio vendiendo su cámara de foto en las calles del pueblo. Muchos ya han comenzado a proteger sus casas. En mi casa, llevarme todo el dinero, el poquillo de dinero que hay en el bolsillo, a la feria ahora, y poner dos o tres reas, poner dos o tres reas, y eso, y traerme las copitas de noche cuando me acuento. No me gusta, además que no me gusta la rea y mi marido tampoco. Y ahora tengo que poner rea como si fuera una cárcel, y los que tienen que estar en la cárcel están en la calle. Miedo, algo de insomnio y mucha inseguridad en Bollullos, mientras los vecinos piden medidas eficaces que les permitan dormir tranquilos.